Para mí es más importante que la paz y la libertad, primero la verdad, primero la verdad. No podemos vivir sin verdad y no hay paz ni libertad cimentada sobre la mentira. Se me acusa de ser, como dicen aquí en España, facha, genocida, asesina, promilitar, de defender lo que fue el gobierno de facto de Videla. Y la verdad es que yo no he sido parte de los hechos, no he combatido, no he tomado parte más que en la defensa de víctimas del terrorismo que pertenecen a todas las ideologías, a todas las religiones. Incluso hay víctimas españolas por las cuales España jamás ha reclamado. Reconocer a la víctima del terrorismo implica reconocer que hubo terroristas. Y explicarle al pueblo argentino que en los últimos 35 años de democracia ha habido terroristas impunes, da por el suelo con todo el relato histórico de las últimas cuatro décadas de mi país. Esto sucede también en España y sucede en otros países donde las víctimas empiezan a ser eliminadas de la historia, eliminadas de la memoria y su lugar empieza a ser ocupado por los terroristas que se victimizan o que asumen el lugar de ellas. Es como si a ustedes les dijeran que en realidad después de 40 o 50 años la ETA son los verdaderos jóvenes idealistas que luchaban por un mundo mejor, que luchaban por su libertad y que las víctimas en realidad fueron simples daños colaterales o que simplemente nunca existieron. Esa es la situación de la República Argentina. Las víctimas en el país de los desaparecidos fueron desaparecidas de la memoria. La calidad y el reconocimiento de una víctima del terrorismo depende en cada país de cuestiones estrictamente políticas, estrictamente ideológicas. Cuando es una víctima de una organización armada de la derecha, esas víctimas son reconocidas casi inmediatamente. Pero cuando las víctimas del terrorismo son víctimas de organizaciones marxistas o de tinte comunista o cualquiera de sus variantes, esas víctimas van a la cola y esperan eternamente ser reconocidas. Se ha demolido lo que significa uno de los principios básicos del Estado democrático, que es que hay que proteger a la población civil y no combatiente y que en caso de ser agredidas esas personas son las primeras en ser reconocidas. En Argentina pasó exactamente lo opuesto. Primero se reconoció a todos aquellos miembros de las organizaciones terroristas que sufrieron abusos por parte del Estado y sus víctimas, que son civiles inocentes, están esperando desde hace 40 años ser reconocidas. Y esto no tiene ningún tipo de otra razón que no sea razones ideológicas. En Argentina tuvimos 1.094 asesinatos, 756 secuestros, 2.368 heridos, 4.380 bombas, explotaba más de una bomba por día durante los 10 años de la década del 70, moría cada tres días una víctima del terrorismo asesinada por terroristas. Tuvimos 17 grupos armados actuando libremente durante los 70, pero hubo dos que tuvieron repercusión internacional, fueron Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo. En el caso de Montoneros era una organización armada cuya estrategia fue el entrismo, es decir, la infiltración de dos movimientos, primero el peronismo y segundo la Iglesia Católica. Entonces sus combatientes principalmente pertenecieron a estos dos ámbitos. A partir de mediados de la década del 70, Montoneros se fusiona con otra organización terrorista, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y a partir de allí deja su contenido peronista y católico y vira hacia un marxismo ateo. En el caso del Ejército Revolucionario del Pueblo propugnaba lo que había sido la teoría del Che del foquismo, crear diferentes focos revolucionarios en Argentina a la usanza de lo que había sido en Vietnam. Montoneros fue responsable de los principales atentados terroristas cometidos en centros urbanos, puesta de bombas, secuestros extorsivos, asesinatos en la vía pública. Para contarle un poco a la audiencia de Libertad Digital, el principal secuestro de la República Argentina en los 70, con el mayor botín, uno de los mayores del mundo, es el secuestro de los hermanos Born, por el cual Montoneros percibió 60 millones de dólares. Huérfanos, familias en las que han asesinado más de un miembro, personas que han quedado lisiadas o ciegas en su juventud y que hoy son ancianos que no tienen una asistencia social. Fueron asesinados varios niños por causa del terrorismo. Eran dos chicos de 13 y 15 años que en un baldío, en un terreno vacío, encuentran un artefacto. Lo llevan a su casa pensando que era un aparato y bueno, para desarmarlo y conocerle las piezas. Y cuando están en ese proceso de desarmar esto, que ellos no sabían que era una bomba, la bomba explotó. Mató a uno de los hermanos, al otro lo dejó lisiado completamente, murió poco después. Sus padres también resultaron heridos y otro hermano más también resultó herido. Estas personas no tuvieron indemnización alguna, eran personas muy humildes, de una situación económica realmente frágil, que no tuvieron asistencia psicológica de ningún tipo, que el Estado argentino nunca los miró. Esto ocurrió en democracia, no había razón alguna para que estas personas murieran. Uno de los casos más horrorosos que nosotros hemos investigado en la ONG es el caso de Mario Reduto, un suboficial de la Armada Argentina que estaba retirado y que trabajaba, no sé si aquí se dice remisero, pero son como taxistas pero de autos particulares en una ciudad de la provincia de Buenos Aires. Y una noche fue testigo del ataque de montoneros a una base de la prefectura argentina. En ese momento identifica a un sacerdote muy conocido relacionado con los terroristas, dando órdenes a los terroristas de hacia dónde disparar. Cuando se abre la causa judicial, este ciudadano se presenta para dar testimonio de que él reconoció al padre Carbone. Esa fue su sentencia de muerte. Un año después, montoneros se entera quién es el denunciante, lo secuestra, lo tortura, lo tortura con picana, lo tortura con quemaduras de cigarrillos, le corta los testículos, le corta la lengua y le dispara suspendido de algo, porque cuando se encontró su cuerpo, el rastro de sangre demostró en la autopsia que había sido asesinado suspendido de alguna especie de gancho. Su cuerpo fue abandonado en una zanja y su familia, que era su mujer Rita, sus dos hijos, Marina y Marcos, quedaron sin padre, quedaron sin ningún tipo de apoyo. Yo tenía 39 años este hombre. Rita era una mujer analfabeta. En ese momento, ella soñaba y sus hijos soñaban que Mario entraba por las ventanas, el espíritu de Mario. Fueron a una curandera, una bruja, y les dijo que quemaran todas las pertenencias de Mario. Cuando yo lo fui a entrevistar a su casa, no había ninguna pertenencia de Mario. Lo único que había de él era la foto del diario, que era la foto de su legajo de la Armada Argentina. Una foto impersonal. Poco tiempo después me llamaron y me contaron que habían encontrado escondido en un mueble una fotito de Mario en su juventud. Y esa es la historia de Mario, una foto. Eso es todo lo que queda de él y repugna realmente vivir en un país en el cual 30 años después, 40 años después, seguimos discutiendo la existencia de estas víctimas. Quedan muchísimos vivos. Afortunadamente, porque quiero que vayan presos, porque quiero que respondan por sus crímenes. Han ocupado puestos de gobierno, son periodistas, influencian en las políticas de derechos humanos en mi país, en las políticas de educación, incluso en las políticas penitenciarias, de salud mental. Es impresionante el impacto de aquellos ex-terroristas, si es que una persona puede dejar de serlo alguna vez, en las políticas actuales de la República Argentina. Ellos, 40 años atrás, buscaban el poder y lo trataron de lograr a través de las armas. Es mentira que ellos luchaban contra una dictadura. La mayor cantidad de atentados terroristas ocurrió en democracia. Ocurrió cuando había gobiernos que habían sido elegidos por el voto popular. Y sin embargo, estas personas, como no lograron el poder de esa manera, luego, utilizaron las herramientas de la democracia para conseguir su propia impunidad, reescribir la historia y lograr lo que, en definitiva, habían tratado de conseguir cuando eran jóvenes idealistas, que era hacerse del poder. Para darte un ejemplo, durante el gobierno de los Kirchner, todo lo que eran los manuales del colegio militar de la República Argentina, es decir, donde se forman los oficiales de tierra, había sido modificado por un ex terrorista montonero. Imagínate qué burla que aquellos que atentaron contra el Estado sean los que luego modifican los planes de estudio de quienes van a ser los agentes del Estado, los militares de un Estado. Aquí ustedes, en España, tuvieron durante muchísimos años al embajador argentino, en el reino de España, que era Bettini, que había sido terrorista montonero y que está acusado del asesinato de un oficial de la Armada, el capitán Bigliardi, un asesinato a quemarropa, en la calle, a la luz del día. Y esa persona representó a mi país frente al tuyo. Hemos tenido secretarios de derechos humanos, fiscales, diputados. Han recibido dinero de todo tipo, porque hay países que han dado muchísimo dinero en subsidios y en subvenciones a las organizaciones de derechos humanos. Escandaloso que digamos que son organizaciones de derechos humanos lo que son la cobertura de grupos que, en realidad, son la cueva de personas que integraron organizaciones armadas, pero la verdad es que organizaciones como Madres de Plaza de Mayo, cuya titular Ebe de Bonafini ha reivindicado al terrorismo siempre, han recibido infinidad de dinero de diferentes países del mundo. Un terrorista tiene derechos humanos, pero nunca puede tener más derechos humanos que su propia víctima. Y sin embargo, en Argentina, los únicos que tienen reparación, indemnizaciones, pensiones, exenciones impositivas, lugares en los memoriales públicos, en los libros de estudio, cargos públicos, etc., son aquellos que pertenecieron a las organizaciones armadas o sus familiares. No hemos podido avanzar ni en el reconocimiento de las indemnizaciones a las víctimas y en el derecho a la memoria, es decir, que se las incluyan los memoriales públicos, que estén en los libros de estudio. Tampoco avanzan las causas de lesa humanidad. En este momento hay una causa que está ante la Corte Suprema y ya lleva 12 años de juicio, que es la causa Larrabure, por la cual seguimos reclamando, pero bueno, el Poder Judicial también de alguna manera se ha transformado en garante de esta situación de impunidad. Fue para nosotros bastante doloroso porque pedimos una audiencia privada con él en el año 2014, no tuvimos suerte, no fuimos recibidos, pero seguimos insistiendo y en algún momento yo creo que, bueno, que seremos recibidos esperando que él sea también el pastor de estas víctimas, esperando que él sea quien las reconozca, quien nos ayude a lograr los derechos humanos para ellas, levantarse, despertarse todos los días y recordar que sus asesinos están libres, que los asesinos de su papá, de su mamá, de su hermano, que el responsable de que esa persona esté en una silla de ruedas o esté ciega, esté libre, esté impune, que declame su violencia con toda tranquilidad en los medios masivos de comunicación, es revivir constantemente la calidad de víctima. Bueno, ha sido muy alto, por supuesto, desde lo personal, con relaciones, amistades que, por supuesto, no han fructificado, teniendo que elegir mucho quiénes son las personas con las que puedo relacionarme porque no sé quiénes están detrás de estas personas, teniendo que cuidar mucho mi seguridad personal, no teniendo oportunidades laborales de todo tipo y no nos vamos a rendir nunca porque la defensa de la verdad requiere simplemente que los ciudadanos no se rindan nunca. Yo sé que estoy del lado correcto de la historia que es defendiendo a aquellos que no tienen voz, defendiendo a los que no tienen derechos humanos y diciendo lo que hay que decir aunque no le guste a muchos.